En un hecho lamentable, pierde la vida un adolescente estudiante del Colegio Carrasquilla en la ciudad de Quibdó. Primero que todo, el comando del Departamento de Policía Chocó lamenta los hechos en donde un acto de intolerancia, de demencia, una persona integrante de la comunidad indígena asesina a un menor de 15 años estudiante del Colegio Carrasquilla, el cual acababa de salir de estudiar. Los hechos se presentan aproximadamente a mediodía cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le notifica al indígena, a la persona integrante de la comunidad indígena, que le iba a quitar la custodia de la menor de edad porque hacía nueve días antes había sido internada por desnutrición en el hospital. Esta niña, esta menor de cuatro años de edad, que estaba con desnutrición, fue dada de alta el día de ayer, el padre no se presentó a recamarla, por ende solicitaron a la infancia y adolescencia para que se hicieran cargo. La infancia y adolescencia traslada a la menor hasta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí llega el padre donde le notifican que le van a quitar la custodia de esta menor. De inmediato sale, de una forma demencial, un vendedor ambulante que se encontraba vendiendo frutas afuera, le quita un arma blanca que tenía y agrede a un menor de edad, como indico, del colegio Carrasquilla, que acaba de salir del colegio, acompañado de otros tres jóvenes, iban los cuatro, y al primero que va pasando lo agrede causándole una lesión mortal que fue trasladado hasta el hospital San Francisco donde fallece. ¿Cuántos años tiene este indígena? Una persona de 36 años de edad, el indígena, y la menor de edad, hija de cuatro años de edad. Eso lo tiene que determinar un médico y lo tiene que determinar la investigación. Por ahora está siendo judicializado y dejado a disposición de la autoridad competente. Es de aclarar que en los momentos del hecho la comunidad empieza a agredir a este sujeto y de inmediato la policía cuando tiene conocimiento del caso llega, logra salvaguardarle la vida, trasladarlo hasta el hospital para que lo atiendan y posteriormente continuar con el proceso de judicialización. Efectivamente, inicialmente, dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se presenta el reclamo airado de esta persona porque le están quitando la custodia a la menor. Allá intenta agredir a los funcionarios al ver que no puede, sale del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es donde en una forma demencial encuentra a un vendedor ambulante que tenía un arma blanca con la que estaba cortando fruta y agrede a la primera persona que va pasando que infortunadamente es un menor de edad, de 15 años de edad, y que estudia en el Colegio Carrasquilla y acababa de salir de estudiar. El delito de homicidio, el resto ya tendrá que determinarlo la investigación, tanto por el abandono de la menor, si cabe algún delito en este tema. El estado de salud de la indígena se encuentra golpeado pero es estable y estamos a esperas para poderlo trasladar a la URI para continuar con el proceso de judicialización. Se encuentra en el hospital en una atención inmediata por los hechos, de ahí va a ser trasladado. Sí, él se encuentra bajo custodia policial mientras se hace el proceso de judicialización.